Hoy, en Aprende conmigo, la Semana Santa. La Semana Santa es una festividad cristiana que se celebra en muchísimos países. Aunque la tradición varía en cada país, en todos se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Las calles se llenan de personas durante estos siete días, acompañadas del sonido de los tambores. Las procesiones tienen su origen en las sagradas escrituras. En ellas se relata la caminata como una acción común en la historia de la salvación. Los tronos de la Semana Santa pueden llegar a pesar hasta los mil kilos. Y son verdaderas obras de arte, siendo algunas tallas de artistas muy conocidos. En España, las procesiones de Sevilla superan hasta las 12 horas de recorrido. Según cuenta la tradición cristiana, Jesús murió una noche de luna llena. Por eso, la fecha de la Pascua varía según el calendario lunar y puede caer entre marzo y abril. El Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y celebra la entrada de Jesús a Jerusalén. Este día son famosas las palmas que representan su entrada triunfal. El lunes, martes y miércoles santo se representan algunos de los momentos más importantes para el catolicismo. El jueves y viernes santo se conmemora la pasión y muerte. El jueves santo es el día en el que se celebra la última cena con los apóstoles y el lavatorio de pies. Y el viernes santo es el día en el que se conmemora la muerte de Jesús. Hasta que, según cuenta la Biblia, el domingo de resurrección resucita y termina la Semana Santa. Uno de los símbolos más tradicionales son los nazarenos o penitentes. El capirote es un cono puntiagudo que usan con una tela que les cubre la cara, el pecho y la espalda. El origen de esta vestimenta se remonta a la época de la Inquisición. Como curiosidad de la Semana Santa española, te contaré que el gobierno indulta a algunos prisioneros que están a punto de cumplir su condena. Algunas versiones cuentan que su origen se basa en la ley del perdón. Otras versiones dicen que en el año 1759, Málaga sufrió una epidemia de peste y suspendieron las procesiones. Los presos de la ciudad pidieron sacar la imagen de Jesús el rico. Al no concedérseles, cuentan que lo sacaron igualmente y después volvieron a su celda. Según la leyenda, al día siguiente la peste desapareció. Creyeron que era un milagro y desde entonces se permite el indulto de un preso al año. Las deliciosas torrijas, los pestiños, los huevos de Pascua y los buñuelos son los dulces típicos por excelencia. ¿Sabes que en Estados Unidos la tradición de la Semana Santa gira en torno a un conejo de Pascua? Según cuentan algunos relatos, estuvo encerrado en el sepulcro junto a Jesús. En muchas ciudades, la Semana Santa está reconocida como fiesta de interés turístico internacional. Espero que te haya gustado nuestro vídeo. Te espero en el canal de Princesa de la Luz.